¡Navidad! ¡Navidad! ¡Dulce Navidad! ¡Estas veces del 2020 vamos a estar en casa con vosotros y con toda la familia! ¿Cómo hacerlo? ¿Una videoconferencia en vivo y en directo o un mensaje pregrabado? ¿Cómo hacer eso? ¡Los elfos lo saben! Podréis contactar con nosotros con el número de WhatsApp que aparece aquí abajo o por el email que está aquí mismo. ¡Ja, ja, ja! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!